Estamos en un avance del 50%, se está todavía trabajando en el tendido de la red principal, la empresa está colocando esta red, están trabajando en la recuperación de las veredas, y después posiblemente en los próximos 30 o 60 días comenzará la etapa relacionada con las inspecciones domiciliarias. Pero yo calculo que antes del fin de año la gente de La Cocha puede estar disfrutando de esta obra importante y una obra que debemos agradecerle a quien fue nuestro presidente, Néstor Kirchner, a nuestra entonces diputada nacional, Susana Díaz, al gobernador Alperovis, creo que estamos a punto de concretarla. Bien, con respecto al programa Procrear, avanza en la ciudad de La Cocha. Sí, 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 está avanzando significativamente. Anduve recorriendo las escuelas, el municipio está abocado a la tarea de que nuestros niños de nivel primario puedan educarse en escuelas que reúnan condiciones de comodidad, y en ese sentido el municipio está colaborando con las distintas escuelas del égido. Estamos iniciando trabajos de reacondicionamiento y recuperación del techo de cuatro aulas de la Escuela José María Torres, en la escuela base, la escuela de la Villa Nueva. Vamos a concluir los vestuarios que tienen baños para jóvenes, para niños y niñas. Estamos por concluir tres aulas, nos faltan el tema de las puertas, el cielo raso. También vamos a proceder a construir rejas al jardín de infantes de la misma escuela. En la escuela de la posta estamos colaborando, estamos pintando la misma, hemos construido caminería. En fin, en la escuela, en nuestra escuela técnica, en el Agneso, estamos prontos a comenzar la construcción de una cocina comedor que es de gran necesidad para esta escuela.